...y los derechos fundamentales como la libertad ambulatoria y la libertad de culto. Es por eso que la Casillería de Sanidad ha puesto en vigor una nueva resolución que contempla el confinamiento perimetral. ...y los derechos fundamentales como la libertad ambulatoria y la libertad de culto. ...y los derechos fundamentales como la libertad de culto. ...y los derechos fundamentales como la libertad de culto. ...y los derechos fundamentales como la libertad de culto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.